Bueno, acá estamos en el campo Entongui, recorriendo con los vecinos, que son organizadores del asentamiento desde la primera hora. Este es un asentamiento de cerca de 100 hectáreas, donde hay unas 40.000 personas. Es probablemente uno de los más grandes del país. Están invisibles para la municipalidad, no existen, no tienen ningún servicio, no tienen agua corriente, tampoco tienen recolección de basura. Lomas son las 1.300 cuadras pavimentadas, los cientos de miles de vecinos con cloacas y los miles de nenes que hoy están escolarizados y bien atendidos en los centros de salud. Ser de Lomas es entender que gasto público significa inversión para todos. No hay urbanización, acá no puede entrar una ambulancia. Podemos empezar a disputarles desde adentro de los organismos del poder político. Estamos, por supuesto, recogiendo todos los reclamos, porque nuestros concejales van a ser delegados de ellos en el Consejo Deliberante. Este es el gran argumento del Frente de Izquierda y son los motivos por los cuales más y más gente se está organizando con nosotros. Gracias. 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 Gracias.